El gobernador Marco Mena informó a través de sus redes sociales que la administración estatal brindará todas las facilidades a las mujeres que elaboran en el gobierno del estado que decidan sumarse a la iniciativa Un Día Sin Mujeres, convocada para el próximo 9 de marzo. Marco Mena explicó que esta decisión refrenda la solidaridad con las mujeres tlaxcaltecas y el respeto a sus derechos. En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió, las mujeres que elaboran en el gobierno de Tlaxcala, en solidaridad y respeto a sus derechos. Tendrán todas las facilidades para apoyar la iniciativa Hashtag Un Día Sin Mujeres, convocada para el 9 de marzo. Ana Norales, Ahora Noticias.